En la tercera reunión de la Comisión del Año, venimos reunidos del año 2015. La importancia de esta reunión es, bueno, estamos tratando de sumar más gente. Tenemos la responsabilidad importante de haber recibido un subsidio a nivel provincial, subsidio para hacer un estudio, un estudio de una unidad hidrológica dentro de una cuenca, de la cuenca este de Generaldeza, y eso nos implica una responsabilidad importante repito porque, bueno, hay que hacer un buen uso de ese dinero y complementarlo con actividades. Si bien venimos trabajando, es momento de darle una mayor difusión que productores que no están al tanto del funcionamiento de esta Comisión de Conservación de Suelos, de este consorcio, que sepan que aquellos que tengan utilizado que se sumen, está abierto a todos, y de actividades que se van a ir haciendo en los próximos meses. Así, bueno, vía sitio de la Municipalidad vamos a hacer difusión, como lo hemos hecho, de esta actividad y veremos, este ha sido un lanzamiento, ha sido una reunión más de comisión, pero lo importante destacar es precisamente el tema del subsidio recibido a la provincia para hacer un estudio. Bien. El estudio a cargo de quién va a estar y de cuánto es el subsidio. El subsidio es de... ¿Cómo se recibe? ¿Si se recibe por reembolso de trabajo? No, el subsidio, nosotros venimos trabajando por el Consejo Regional de Conservación de Suelos de Río Cuarto, ya del año pasado. Y a partir de esa tarea, hubo cuatro consorcios recibiendo fondos, de 60.000, 70.000, 60.000 pesos cada uno, 292.000 pesos en total, más un aporte a la Universidad de Río Cuarto. Ese dinero, por el tiempo de la Universidad de Río Cuarto, se trabaja vía Sociedad de Río Cuarto, está destinada a una parte del consorcio nuestro, que se va a destinar al estudio. A la Universidad de Río Cuarto ya se han hecho los contactos, ya se ha hablado con la gente y bueno, uno de los temas que surgió es, bueno, cuándo se empieza ese estudio para hacer uso de ese dinero. Ese es uno de los objetivos. Y el otro es, bueno, acciones concretas a nivel del lote en la zona en cuestión, para hacer después reuniones demostrativas, charlas, para masificar todo este tema de qué técnicas, qué manejo va a hacer para mejorar el uso del recurso suelo, el uso del recurso agua. Y los problemas que hoy tenemos de caminos y de campos disminuyen, digamos, darle un ajuste al sistema para que lo que hoy es problema, deje de serlo. ¿De cuánto alcanza el área de estudio? La cuenca es muy grande, porque tenemos 22.000 hectáreas al oeste, más de 20.000 al este. El recurso es limitado, siempre el recurso es limitado. Y de la cuenca vamos a trabajar sobre, el objetivo nuestro es sobre 4.700 hectáreas en un cuadro, en una zona que la delimitamos como algo muy estratégico, porque los excesos aportan a lo que es el canal que llega rápidamente a la zona del Ñatita, a la escuela de Ñatita, que es un camino que el consorcio caminero está trabajando muy firme y un camino muy, es lo único que hay y es muy importante. Entonces, realmente consideramos en la comisión del consorcio trabajar en esa área y concentrarnos en esa zona.